En el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, se inauguró la Unidad de Enfermedades Oncológicas, donde se llevarán a cabo investigaciones para incrementar la sobrevida de niños con cáncer que rechazan los tratamientos. Durante la inauguración, se destacó que la unidad es un esfuerzo de trabajo conjunto con el expatronato del Hospital Infantil de México para atender los principales problemas de salud de la infancia. La jefa de la Unidad de Enfermedades Oncológicas, Sara Huerta Yepes, indicó que en el laboratorio se realizarán estudios en los diferentes tipos de cáncer, como leucemia, infoma y sistema nervioso central. Yo creo que es muy importante porque digamos que es la unidad de investigación que específicamente está trabajando con cáncer. Y este, como ustedes saben, este edificio se llama, es el edificio de Mato Oncología e Investigación. Como ustedes se pudieron dar cuenta, los primeros dos pisos son para asistencia a los niños con cáncer y los siguientes tres pisos son para investigación, que lo único que se va a hacer en todo el edificio es tratar de hacer una investigación de calidad que permita tener beneficio en un futuro para la sobrevida de los niños con cáncer. Los tipos de cáncer más frecuentes en niños, el tipo de cáncer más frecuente en niños es la leucemia linfoblástica aguda, no nada más en nuestro país, sino en el mundo. Tenemos muchos casos de cáncer en el sistema nervioso central, osteosarcomas, que es el cáncer en huesos, linfomas, que es también una enfermedad hematológica cancerosa, tumores de Williams, que son tumores en riñón. Esos son de los más vistos, no nada más les digo a nivel institucional, sino a nivel mundial. Con las investigaciones que realizará un equipo multidisciplinario de especialistas, se espera que en un corto plazo se ofrezcan opciones para aumentar la sobrevida a pequeños que rechazan los tratamientos contra el cáncer. Reportó para Noticieros a Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.